A un ciudadano le importa mucho la caja del seguro y por eso se dedica a cobrarle a los morosos. Aunque esto no le cae muy bien, el método resulta muy efectivo. Cada persona que utiliza los hospitales o los eváis del seguro social es la inspiración de Roberto Mora. Molesto por la morosidad de muchos patronos, él busca la cédula jurídica de sus negocios, averigua el monto que adeudan y firme, pero con amabilidad, le solicita que cumplan con la caja. A pesar de no trabajar en la institución. Bien, muy sencillo, recuperar los 150 mil millones de colones que le adeudan a la caja costarricense del seguro social. Un montón de malos ciudadanos, para no decir que sinvergüenza. El deudor no es el único al que notifica. Él también envía copia a la prensa y a las autoridades nacionales como una manera de presionar. Esta es la lista de contactos a quienes acude don Roberto para dejar en evidencia a los morosos. Se lo mando al presidente de la República, se lo mando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, se lo mando al Tribunal Supremo de Elecciones, en su mayoría, cuando les atañe a ellos también, a la Contralora General de la República, también a la SUPEM, a Javier Cascante, Defensoría de los Habitantes, a los 57 diputados. Él sustenta su labor en los artículos 54, 30 y 74 de la Ley Constitutiva de la Caja del Seguro. Por eso las detalla en cada notificación que escribe. Además, le hace una llamada de atención para colaborar con la justicia social del país. Necesitamos en la institución personas que se pongan la camiseta sin miramientos políticos, y el que no la tenga puesta para afuera, antes de que lo pasemos a los tribunales judiciales. Por tal razón, lo insto a que a la mayor brevedad posible cancele dicho adeudo. Atentamente, Roberto Mora Salazar. El expresidente de la República, Abel Pacheco, conoce la labor de don Roberto. Años atrás tuvo una deuda como fiador de un estudiante, y don Roberto le recordó que era necesario pagarla. Hoy, el exmandatario reconoce la labor de este justiciero social. Me parece muy bien, yo creo que no se le debe deber dinero a la caja, jamás. Si yo me atrasé, fue por las promesas repetidas de este muchacho, bueno, pobrecillo. Me imagino que él tenía la mejor intención de pagar, y que no podía, y total, quedamos mal los dos. Pero bueno, con gusto yo cumplí la deuda. Roberto Mora se dedicó al comercio. Ahora, este vecino de San Francisco de Dos Ríos suma más de ocho años en busca de morosos, y afirma que todavía le resta mucho camino. Yo realmente me metí en esto, como le digo, nunca lo busqué, estoy aquí por accidente, gracias a Dios he logrado bastante, ya más de 6.500 millones de colones de recuperación a la caja. La caja del seguro, por su parte, defiende su trabajo, y afirman que conocen de la labor de don Roberto, pero que a pesar de su buena intención, su sistema de cobro es eficiente. Respecto a las palabras del señor Roberto Mora, pero sin embargo no las comparto, porque la caja ha trabajado y ha hecho mover, digamos, la parte de morosidad, a través, más inclusive ahora en los últimos años, a través de la aplicación del artículo 74 de la caja, donde usted para poder cotizar o para poder licitar, tiene que estar al día con la institución. Datos de la caja señalan que los patronos morosos adeudan 91.000 millones de colones hasta el mes de octubre de este año. 21.000 millones corresponden a patronos activos. Los 70.000 restantes los adeudan patronos inactivos por cierres o pérdida de sus empresas.